¿Qué opinas de los rumores de que tienes una relación sentimental con Mario Bautista? Este... Mira, te voy a decir una cosa. Mario y yo somos del pueblo y para el pueblo. Y... Somos amigos. Ok, ok. Pero, ¿con derechos? Esos amigos que se besan en la boca. Los amigos no se besan en la boca. Saludos a Yuridia. Te amamos. No, somos amigos. ¿Nunca se han dado un besito así, un chiquito? No. Ok. No, que se haya visto en cámara. Ok. En cámara. Perfecto. En cámara. Bien, bien. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bien. Somos muy anónimos nosotros. A la imaginación.